Vamos a ver qué tan aficionados son la América. ¿Te sabes el himno de la América? Claro. A ver, ¿puedes cantar un pedacito? La de... Vamos, vamos a Azulcremas, vamos a ganar. Está hinchada, está re loca, quiere alentar. ¿Te sabes el himno de las chivas? ¿El himno? Más o menos. Correcto, sí, pero no me sé la herta del principio, entonces no me quiero apagar. Un pedacito, no un pedacito. A ver, pues a ver, cántalo. Con mucha garra y con entrega, nadie nos detendrá. Hoy, bestia grande en la cancha, con sus estrellas vegas. Son once águilas valientes, de amarillo y azul. América, águilas. América, a ganar. ¿Se cree que ganar? Ya creo, ¿no? ¿Vas a ver que sí? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Buen juego. Este... Buen juego. Buen rico. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Les voy a decir una serie de palabras y me van a decir lo primero que se les venga a la mente. A ver. Piojo. Piojo. Buen entrenador. Moisés. Gordo. Ah, pues es el retrato de ñoño. Mírenlo, eh. Mírenlo, eh. Chivas. Mi vida. América. Odio. Oribe. Eh, Ocicón. Pulido. Eh, Estrella. América. América es mi pasión. Oribe. Dios. Eh, Moisés. Corterazo. Oribe. Naco. ¿Qué es Rensabarriu? Yojo. Peleonero. Eh... Santander. Banco. Uno se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo dinero. Moisés. Un pinche gol histórico para la América. Cabezazo de Moisés. Cabezazo chingón. La mera verdad. La mera verdad. América. Club grande. La mera verdad. La mera verdad. El segundo más grande. La mera verdad. El rebaño. Mugre. Mugre. Basura. Y es mog. América. Nacos, nacos, nacos. Así se les dice, ma. Nacos. Tienen que nombrar, por lo menos, tres futbolistas que hayan estado, tanto en Chivas como en América. En América, Paul Aguilar, Oribe Peralta y Salvador Cabeñas. Jugadores que hayan estado, tanto en Chivas como en América. Por eso en América. Por eso en América. Es Oribe Peralta quien es... No, pero en Chivas y en América. Sí, Oribe y Situban los dos. Osvaldo Sánchez. El Maza. A ver, enséñale de fútbol. Maza. No, pero que no haya mencionado. Dos jugadores que hayan vestido las dos camisetas, además de Oribe y Peralta. Sí, Oribe y Situban los dos.